Muy buenas Michael, en esta ocasión me gustaría enseñarles el daño que hace ponerle agua a la lava, digo agua a las trampas con lava, por ejemplo aquí hay una trampa sin agua y aquí hay una trampa con agua, el agua siempre tiene que ir por debajo de la lava, si no se extingue la lava y se hace una obsidiana y no tiene ningún efecto, pero de esta manera la lava extingue el agua y hace así como si fuera un pequeño piñasco de lava y la extiende, aquí pones en la mitad de esta forma, ponemos arena de esta forma, así, así, y ponemos el cofre trampa aquí, y de esta manera venimos por acá, ponemos la dinamita, ponemos la arena, ponemos el cofre trampa, abrimos, y va a tener, va a tener un efecto este y va a tener este otro efecto, ok, este ya se hace como si fuera una pequeña cruz, así de lava, y hasta ahí se queda, pero este, como tiene el agua, se expande de esta manera, y de esta manera, si la persona cae, o sea, si no se muere con la explosión, pues se muere con la lava, y como verán, la lava va extinguiendo el agua, entonces ya no más queda, así como si hubieses puesto muchos botes de lava, pero no las pusiste una, y el daño es mucho más grande, si te dan cuenta, esa es como la diferencia, bueno, pues hasta aquí mi video.